ya que es una de las primeras compañías en china que empezó a fabricar vehículos pero empezó haciendo vehículos comerciales camiones y pick up y ese tipo de cosas pero desde hace ya cierta cantidad de tiempo está haciendo vehículos para particulares sedanes suv dentro de su gama de comerciales tenía un pick up un pick up para un uso comercial pero ahora descubrieron a raíz de hacer autos para particulares que hay un nicho de mercado importante que quiere un pick up para actividades recreativas este es el pick up de jack para actividades recreativas vamos a manejar robert jack motors es uno de los más antiguos fabricantes de vehículos en china pues empezó haciendo camiones en 1964 la filosofía de fortaleza y durabilidad que se asocia con un camión la han traspasado a su gama de modelos actuales que incluye sedanes suv camiones y pico pero a sus nuevos productos le han añadido tecnología y eso se nota especialmente en un vehículo como el t8 pro que combina la versatilidad de un pico con la sensación de estar en un es y el diseño exterior es obra de su centro de diseño en italia con lo que tenemos un auto moderno bien proporcionado y con una percepción de fortaleza que le da un ancho de un metro ochenta y ocho el frente está dominado por una gran parrilla cromada con las letras j a c bien grandes a los lados las lámparas tienen una combinación de led para las luces diurnas xenón para las nocturnas y bombillos para las direccionales y atrás nuevamente la combinación de led y bombillos lateralmente tiene el típico diseño de pico pero acá vemos una serie de elementos como los estribos los rines bitono de 18 pulgadas y la barra antivuelco que denotan su vocación como auto de aventura y no tanto como uno comercial otro detalle que parece confirmar esto es la defensa trasera pintada en el mismo color del auto atrás tenemos el portón tradicional del pico en este caso tiene todas estas identificaciones más una de las cuatro cámaras el vagón viene protegido por dentro contra rayones en un material antideslizante tenemos además cuatro ganchos el vagón mide un metro cincuenta y dos de ancho unos cincuenta y dos de largo y una profundidad de cuarenta y siete centímetros este 8 pro no necesita llaves para arrancar sólo necesitamos apretar un botón el equipo de diseño de jack sabe que la gente que va a usar este carro va a pasar mucho tiempo dentro de él y por eso así como han creado un bonito diseño exterior se han lucido aquí en el interior tenemos esta zona de acá con material acolchado aquí arriba si es plástico duro pero tiene la sensación de un tacto suave y tenemos esta área acá muy lineal muy de moda con las salidas del aire acondicionado también el área acolchada la tenemos también aquí frente al conductor tenemos un timón de cuero muy bonito de un tamaño correcto y que tiene un poco de toque deportivo con esto que no es completamente plano pero tampoco es completamente redondo se trata como dijimos en la presentación de un vehículo para gente que no lo va a usar para trabajo sino gente que lo va a usar en el día a día y que quiere un pico porque su estilo de vida necesita un área de carga pero acá adentro no tenemos por qué tener un vehículo muy comercial sino más bien un vehículo para un tipo de cliente con sofisticación que va a llevar a su familia a sus amigos aquí dentro del vehículo por eso tenemos materiales de muy buena calidad la tapicería es totalmente en cuero con costuras expuestas y el centro con cuero perforado con bastante diseño son asientos también bastante anatómicos el timón como dijimos en cuero y fíjense la decoración aquí en las puertas con las bocinas del equipo de sonido con un tramado muy especial y toda esta parte de acá con mucho diseño mucho cromo en fin muy elegante otro tema muy de moda en los vehículos actuales es el tener pantallas grandes y pantallas digitales la instrumentación aquí es completamente digital incluso podemos cambiar el color de fondo de dorado a rojo por ejemplo que nos dice que podemos tenerlo en azul azul me gusta más vamos a dejarlo en azul tenemos también información sobre el hardware de información sobre el software información sobre posibles fallas que tenga el auto nos muestra que tenemos una puerta abierta medición de presión de llantas en fin están muy complejos y a un lado tenemos lo que es el tacómetro y del otro lado el velocímetro con la velocidad en forma gráfica y en forma digital al centro tenemos esta pantalla vertical de 10 pulgadas es muy completa rápida por configuración y sorpresa tenemos android auto y apple car play en un auto chino también podemos conectar bluetooth teléfono y podemos tenerlo así en forma de iconos con el equipo de sonido por ejemplo es muy completo con ocho bocinas tenemos también cámara de 360 grados que nos muestra lo que tenemos en los lados adelante o atrás podemos tener también una visión tridimensional del auto fin muy completo para hacer un pico tenemos información del vehículo no lo que es información de seguridad básicamente si queremos poder ver un vídeo mientras estamos manejando o reproducir el sistema multimedia cuando ponemos reversa eso se puede eliminar o dejar conectado también hay toda una serie de configuraciones que podemos hacer de la pantalla tenemos también conectores usb a través de dos entradas acá en esta parte y el sistema que nos muestra también lo que ya vimos aquí en la pantalla que es la presión en cada llanta y importante también la temperatura en cada área el sistema de aire acondicionado se maneja directamente desde la pantalla podemos poner el flujo de aire podemos subirle la temperatura más frío o más caliente en fin muy muy completo en cuanto a el sistema de info entretenimiento y comunicación tenemos también para desconectar el sistema de control de tracción y desempañador trasero y delantero tenemos también acá una toma de 12 voltios un espacio aquí en la consola para poder poner el celular en orden la palanca de la transmisión el control del sistema de transmisión para la doble tracción freno de mano por botón porta vasos un espacio para poder llevar la llave del carro un depósito pequeño y también en las puertas tenemos unos depósitos donde podemos llevar papeles y una botella también tenemos una guantera de regular tamaño y aquí en la parte de arriba un espacio para guardar los anteojos en el timón tenemos de un lado los controles del equipo de sonido y del bluetooth también un botón para los controles del centro de información aquí en la instrumentación y del lado izquierdo todo lo que es controles de el sistema de control de velocidad crucero aquí en la puerta tenemos el control del cierre central y los controles de las cuatro ventanas eléctricas que bajan de un solo toque y aquí en la parte de abajo tenemos un control para los retrovisores con un botón para poder replegar los espejos a su lado dos botones uno que sirve para la altura de las luces delanteras y el otro para disminuir la intensidad de la luz aquí adentro del habitáculo el timón sólo se ajusta en altura no tiene ajuste en profundidad vamos a ver entonces el espacio y las facilidades que ofrece la parte trasera aquí en la parte trasera el espacio es un poquito justo estamos muy cerca del asiento delantero y también muy cerca del techo es una persona un poquito más alta que yo va a tocar acá tiene buen ancho yo creo que tres adultos podríamos ir cómodamente acá incluso el que está en el centro el túnel no es muy alto así que va a ir relativamente cómodo tenemos algo poco común en un pico que es una salida de aire para la parte trasera y tenemos también una salida auxiliar usb detrás del asiento tenemos un espacio como para guardar papeles y aquí al centro tenemos un portavasos o si no podemos usarlos como apoyabrazos hay tres apoyacabezas y tres cinturones de seguridad aunque el del centro es solamente cinturón de cintura nuevamente en el área de las puertas tenemos la misma decoración que adelante el mismo tramado para las cocinas arriba y abajo las costuras expuestas tanto en los asientos como aquí en los apoyabrazos en fin da una sensación de lujo muy muy placentera muchos picos tienen en el respaldo las herramientas y cosas para seguridad en este por ejemplo tiene en la parte de adelante junto al asiento del pasajero tiene el extintor y en el respaldo no hay nada ya que el respaldo lo podemos abatir y queda un área plana donde podríamos llevar cierto tipo de carga fuera del alcance de el tiempo o de la mirada de los amigos de lo ajeno este es un auto ideal para ir a nuestro lugar favorito de descanso sin importar si hay que cruzar ríos si hay que recorrer caminos de tierra o incluso trochas ya que tenemos un sistema convencional de tracción 4x4 donde podemos pasar de tracción trasera a 4x4 sin bajarnos del auto y sólo moviendo una perilla el motor es un desarrollo propio de jack es un 2 litros turbo diesel con intercooler que genera 137 caballos y un torque de 320 en newton metros desde las 1600 rpm a las 2600 es un motor bastante elástico es un poquito lento en las salidas hay que mantenerlo un poquito revolucionados o sea cuando salimos de un alto una intersección es bueno acelerarlo más bien fuerte citó para que él salga rápido porque hasta las 1600 revoluciones es un poquito lento porque no entra el turbo a funcionar al tope después de eso acelera que es una maravilla tenemos una sola transmisión para este auto es una manual de seis velocidades y obviamente estamos ante un 4x4 que podemos cambiar de tracción trasera a tracción total a través de una perilla aquí en la consola que tenemos dos posiciones una para 4 alta y en carretera el motor va descansado a velocidad de autopista aunque el motor se escucha alto y claro en zonas de curvas sorprende por su estabilidad y una dirección que inspira confianza lo otro es que debido a su interior tendremos la sensación siempre de estar viajando en un suv con todas las amenidades que estos ofrecen un punto al que el comprador panameño le está poniendo cada día más atención es a la seguridad y el t8 pro cuenta con discos en las cuatro ruedas con hay 10 distribución electrónica de frenado y sistema de frenado de emergencia tiene también un sistema de ayuda de arranque en pendiente y control de tracción y estabilidad cuenta además con una carrocería con barras en las puertas un monitor de presión de llantas y dos bolsas de aire una de las ventajas que le encontramos es que debido a su fortaleza es muy apto para ir en plan de aventura además tiene 22 centímetros de altura al piso lo que nos permitió cruzar un río que por las lluvias estaba bastante crecido un detalle importante al ir a campo otra vez o por lugares en mal estado es que tenemos la cámara de 360 grados y los sensores tanto adelante como atrás lo que permite ver por donde uno va y escuchar si estamos cerca de un obstáculo que puede haber quedado oculto a la vista de las cámaras pese a que tenemos una suspensión con súper convencional para un pico como eso horquillas independientes adelante y un eje rígido atrás sostenido por ballestas la suspensión es relativamente suave yo diría que es una de las suspensiones más cómodas que he tenido el placer de probar en un pico la dirección también es bastante precisa y los frenos me gustaron mucho que tienen buen tacto y paran el auto en distancias bastante cortas este es un auto que nos ha sorprendido por su comodidad básicamente es bastante cómodo también es un auto que tiene mucho lujo interior en cuero no es cualquier pico el que lo tiene y lo otro también es la parte tecnológica donde este carro está muy adelantado con respecto a otros chicos de la competencia donde si se queda un poquito corto desde en cuanto a motor ya les dije inicialmente que este es un auto diseñado básicamente para un uso no comercial sino un uso recreativo puede cargar hasta 900 kilos con lo cual podemos llevar un par de motos un for wheel también tiene buena capacidad de arrastre para llevar un bote y el precio el precio es su punto fuerte el precio es de 29 mil 990 dólares incluyendo y tv y tiene una garantía de cinco años o 100 mil kilómetros lo primero que llegue bueno y esto ha sido la prueba del jack t8 pro un vehículo nuevo que acaba de llegar aquí a nuestro país a panamá y que está representado por una compañía de mucho peso como es distribuidora david como siempre les dejamos aquí en la parte de abajo un área para que nos hagan sus comentarios si le dan un like a nuestro vídeo se lo vamos a agradecer si no se han suscrito aún por favor háganlo toquen la campanita y dentro de muy poco tiempo tendremos otro nuevo vídeo para ustedes hasta entonces no 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 no